Hola, hola familia de oro, bienvenidos a un videito más, aquí voy a poner ahí por la cámara corazón, es ahí mérito, justamente así. Este, bueno, como pueden escuchar, aquí viene mi Joy conmigo, es mi acompañante de siempre. Y pues por aquí andamos, el día de hoy andamos por Seaside, California. Esta es una ciudad que está muy muy cerca de, también de, de aquí de las playas, está cerca de Monterrey. Y aquí está súper bonita, a mí me encanta venir a Seaside. También otra de las cosas que me gusta es mucho una pizza que está para acá, que Mountains Mike, creo que se llama, amor, ¿cómo se llama la pizzería? Sí, Maximoff, Mountain Mike. Sí, está bien, bien buena ahí la pizza. Después cuando vengamos ahí les hacemos un vlog. Un vlog ahí muchas veces, pero luego ya no esperamos que la valga, porque ya tenemos hambre, ya no esperamos que la valga. Sí, sí, el día de hoy pues vamos a ir aquí a, a este, a la Home Depot. Tengo que ir a comprar unas cosas, porque, ¿saben? Fui a la Home Depot de Salinas. Y compré una, una que se llama una Hooper Gun, que es para, para echar este, ¿cómo les diré? Este, a la textura de, de un deck, pero saben que no viene, le falta una pieza, o, voy a tener que ir aquí a la, a la, a comprar otra. Ajá, comprar otra y, y este, y ya que ya, pues la voy a tener que ir a regresar más tarde cuando lleguemos a Salinas. La voy a tener que ir a regresar a la Home Depot, porque fui a la Home Depot. Ay, mira, este, ¿cómo se pone? Este, voy a tener que ir, este, aquí a la Home Depot de Kia, de Seaside. Porque como les digo, me salió, me salió, me salió, me, le falta una bombita. No sé si ustedes las conozcan, esas cosas es una gang de, de que esas que tira, este. Ahorita se los enseño al final del video, este, y este, y les digo, y no, y no, y le falta la bombita. Le falta la bombita, no se puede trabajar con esas, o por eso voy a ir aquí a Home Depot, voy a tener que comprar otra. Y este, y ya, pues ya de paso, les digo, y grabarles este recorrido de aquí, porque, este, ah, para que, para que vean que bonita ciudad, pues tiene. Este es el restaurante, es un restaurante en mi tierra, el que está justamente al lado, que es, ah, derecho, me quedé pensando, no tengo la derecha y la izquierda. Sí, ahí va el, ah, el que se encarga del Harbor, 8, el que anda a veces allá en la playa. Es el, pues el día de hoy no vamos a ir a la playa, y otras veces que, pues sí, ya pasamos allí de paso, pero el día de hoy no, este, mejor vamos a venir otro día, ya, más tranquilitos, porque ahorita tenemos que más que hacer. Y este, y luego, como les digo, como me salió mal acá, ya tengo que, ahorita que regresemos a Salinas, voy a tener que ir a la junta y podría regresar a esta cosa. Pero sí, pero pues, por lo mientras, aquí, este, ah, no olviden de darle like a nuestros videos, porfis, y suscribirse al canal, si todavía no están suscritos al canal, este, ah, suscríbanse al canal, y no olviden de siempre darnos likes, este, ahorita voy a ir por esta calle, y después este, ah, porque voy a ir para la junta, como les digo, que junta y polla viene estando bien cerca de las playas, de las playas que, de hecho, también ya hemos ido, ya les hemos grabado, ahí ustedes, métanse a mi, a mi canal, denle ahí para meterse justamente a todo, donde están todos nuestros videos, acá viene mi Joey jugando, y ahí les van a aparecer todos, todos los videos que hemos hecho, tenemos muchos videos también de aquí, de aquí, de, de, de aquí de Sisa, y tenemos, yo pienso ya como unos cinco, por ahí, y pues de Salinas, tenemos muchos más, tenemos también, ah, videos de González, Soledad, Watsonville, ah, King City, creo que uno, ah, también tenemos de Castroville, tenemos muchos, de todas las ciudades que están aquí cerca de, 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 de estas áreas, de Monterrey, también tenemos varios, hemos ido varias veces a Monterrey, y quiero ir al, al, este, al acuario, ah, espero que en esta, en este tiempecito, que salga mi Joey de vacaciones, porque ya no le falta mucho, para salir de vacaciones, faltan cinco semanas, ah, me voy a dar la U aquí, es que me pasé, por venir hablando, ah, este, ya le quedan cinco semanas, para, aquí en este, en este, donde estaba el restaurante, era para abajo, que de hecho, ahí en este, en este restaurante, se nos quedaron las llaves adentro, sí, y aquí era para abajo, ajá, y le tuvimos que llamar una grúa, ahora, nos cobró caro, ochenta dólares, por abrirnos la puerta, porque las llaves se quedaron adentro, y ya de aquí es todo derecho hasta allá, les digo, me pasé, por venir platicando, este, me pasé, este, y, y, y qué les iba a decir, y luego a veces pongo, ay, salud, luego a veces pongo el GPS, pero en esta ocasión no lo puse, porque vengo grabando con mi celular, este, ah, pero si no lo pongo en el de mi Joey, pero ahorita viene jugando el, sus video games, o de hecho, suscríbanse al canal de Joey, si todavía no están suscritos al canal, él a veces pone videos ahí, no pone tan seguido como ponemos en este, porque cuando a veces se ve contigo, y una vez es que estoy con mi escuela, y una vez es que no van a empezar por tantos juegos, como una vez que yo te limpiaba en la casa, ajá, dice que a ver, está muy ocupado, jajaja, para acabar por tanto, si, si, viene, viene jugando a sus videojuegos, dice que ahorita va a hacer un video, si, suscríbanse a su canal, le vamos a cambiar el nombre, ya tenemos tiempicito queriendo cambiar el nombre, pero nomás no, pero por ahorita se llama Juguetes y Diversión Joseph, este, así lo pueden encontrar, de todas maneras, si le cambiamos el nombre, de todas maneras les va a aparecer, porque ese era el nombre que él tenía antes, pero ya, búsquenlo, búsquenlo por ahí, y suscríbanse a su canal, sí, pero suscríbanse, eh, ok, aquí derecho, que le voy a dar, ajá, estos hoteles, estos hoteles me gustan mucho, una vez, yo hoy me dijo que se quería venir a hospedar a un hotel de estos, jajaja, le digo que sí, saben, si, si hicieran todavía el 4 de julio, porque antes hacían, ah, juguetes, ah, aquí en la playa, aquí en la playa de Monterrey, si todavía los hicieron, me gustaría, me hubiera gustado hospedarme en uno de esos, para mirarlos tan bonitos, pero ya no los hacen, ya no hacen, ya no hacen eso, ahí ya tienen, porque si se da la, la, el fuego a la arena, sí, y se puede quemar, no, no se quemamos, ¿se puede quemar? ¿really? sí, yo no sabía eso, es una toga como, ¿what? oh, sí, yo, yo nunca he visto arena quemada, jajaja, oiren, este mectanos, por cierto, se quemó, este que está aquí en la mano derecha, sí, sí, se quemó ese mectanos, no tiene muchos meses, este, se quemó, y lo, y lo arreglaron, ya está arreglado bien bonito, pero como nosotros ya no comemos mectanos, sí, ya tiene mucho tiempo que no comemos mectanos, este, por eso ni como, ni el caso, casi no, no me gustan mectanos, es que le, no sé, como que no, bueno, y pues aquí ya llegamos a Home Depot, ah, ¿dónde me parqueé? ¿por qué lo comemos? no, ya lo hago, ¿me parqueo cerquita o lejos? ¿quieres caminar o no? bueno, no, cerquita porque nos tenemos que ir rápido, ya necesitan la, la, esa cosa, nos tenemos que ir rapidito, a ver si compramos una, sí, aquí, de este lado ya mire, ya mire unos, están ahí, no, mire, están los grills, para hacer la carne, las plantas, ¿qué pasa? ¿qué, por qué quieren eso? porque, el asador que agarramos, este, lo agarré con un tipo, es un tipo, te venden asadores, te ponen osar, yo pensé que, hasta poníamos una vez, una vez, cuando, fuimos al easter, que ahí tenías, este, las adoras que podías usar, oh no, yo pensé que estaba haciendo de eso, y dije, no, los venden, aquí voy a parquear, ay, 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 okey dokey, sí, allá donde pueden ver, está el, el 1, el freeway 1, y luego para allá, está la, está el mar, donde uno puede ir ahí, a pasar un rato, bueno, pues mis amigas, este, let's go, yeah, hola, hola, mis amigas, bueno, aquí ya llegamos a Home Depot, voy a ir a comprar algunas cosas, que necesitamos, este, para llevar al trabajo, aquí anda mi Joy, este, ahorita voy a pasar a la tienda, a comprar algo, para tomar, este, algo para mi Joy, ok, let's go, vamos a la Home Depot, por aquí andamos, en la Home Depot, de Seaside, vamos a ir, vamos a ir, a la home Depot,